Cuando quieran. Buenos días. Bueno, el tema que nos corresponde es la relación de Cuba y Estados Unidos. La pregunta que nosotros planteamos es si realmente Cuba es independiente de Estados Unidos. Amor, introducción. Vamos a partir de 1868. Cuando Cuba era colonizada por los españoles. No tenían ese pensamiento o esa ideología nacionalista. En la que más adelante, ciertos personajes de la historia de Cuba fue ocurriendo en la ideología del pueblo cubano. Cuba era en su momento ocupada por los españoles. Los de las industrias de la azucarera, los terratenientes, eran quienes en ese momento estaban pues como pueblo cubano y que se sentían un poco reprimidos y vulnerados por lo que le imponía España en ese momento. A partir de 1868 es como el momento en el que la revolución cubana empieza como a dar auto. En ese momento llega José Martí a imponer sus ideas de lucha y de corrupción contra la sociedad, contra la sociedad, contra los del dominio español. Claro, entonces como les estaba contando, antes de la ligada de José Martí, pues los terratenientes y el gremio azucarero se sentían totalmente esclavos de la colonia española. A ellos les surgió la idea de la revolución cubana. Ellos aún no tenían su pensamiento nacionalista implantado como José Martí. Llegó ciertos años después, bueno, perdón, de 1868 a 1878 ocurre el periodo de la guerra de los 10 años. Siempre hubo un tratado de paz con España, pero pues por la aceleración del pueblo cubano, ese tratado no le convenía a Cuba, porque aún así seguían siendo sometidos ciertos derechos de los cubanos. José Martí llega y le dice a la revolución, pues al pueblo cubano, bueno, ustedes iniciaron como su ideología de revolución yo les vengo a traer esa ideología de nacionalismo para que se complemente aún más el método de la política de revolución cubana que tenían en esos momentos. En 1895 José Martín puso la guerra Indefendista Es cuando tenía Los Estados Unidos tienen interés Sobre Cuba para tener comercio Y la tierra con empresas Y es cuando entonces Estados Unidos Interfile dentro de la revolución De esa época Para poder sacar a los españoles Del control Que tenían sobre Cuba Y ahí es cuando Estados Unidos Toma el control sobre Cuba también Ya pasa de ser el dueño Pasa Cuba a dejar de ser el dueño De España a ser el dueño de Estados Unidos Con la llegada De José Martín El impulso de la guerra Indefendista y funda el partido Revolucionario cubano Estados Unidos Pero no le conviene Que Cuba se vuelva totalmente independiente Por su economía Y lo que estaba empezando a invertir En tierras cubanas Hay que aclarar Que esto que se llamó Guerra Indefendista Duró de esos tres años Desde 1895 A 1878 Que es cuando Cuba Va a estar apoderada Por el Estado Entonces en este periodo Se da la lucha El La lucha de su carrera ¿Cómo dice? La lucha de su carrera Sí, bueno Pero es más adelante Bueno Entonces Estados Unidos Opta por ayudar a Cuba En su lucha de independencia Contra España Pues sea el objetivo Estados Unidos Ve Como una excusa El motivo por el cual Le ayuda a España A Cuba En la lucha En su batalla de independencia Entra a ocupar Cierto lugar en Cuba A ver, claro Hay que Bueno En 1905 En 1895 Pues toda esta revolución Independista De Martí Martí José Martí Habla acerca De la amenaza Que es Norteamérica No solamente para Cuba Sino para todo Suramérica Para toda Latinoamérica Pero Lo que sucede Es que el tipo Se muere en la primer batalla En contra de los españoles Y pues En 1898 Cuba apenas Está empezando A volverse país Y Estados Unidos Les dice Como bueno Les voy a ayudar A volverse país Y por eso es que Ellos empiezan A intervenir en Cuba Entonces Estados Unidos Pues entra A ocupar En Cuba Como una posición Pues sencilla Y libre Libre Entre comillas Diciéndole pues A los cubanos Pues que ellos Iban a tener ciertas Libertades Ellos iban El pueblo cubano Iban a tener libertades En sus propias Toma decisiones En sus derechos Que iban siendo vulnerados Pero pues Todo era una cortina De uno Estados Unidos Obviamente De agua de cuerda Quería implantar Su modelo político Imperialista En la isla Ya para 1927 Pero no Un momento Entonces Antes de Adelantarnos Hasta allá En 1902 Pues Se da como Una parte fundamental En ese periodo De que si Cuba Era dependiente De Estados Unidos En ese momento Desde 1902 Como le mencioné Estados Unidos Entra a tomar Posición en Cuba Y en la toma Y en la toma de decisiones Entonces En ese periodo Pues ya uno Comienza a hablar Si realmente O sea Realmente Estados Unidos Estaba colocando Sus ideales Estaba imponiendo Sus ideales Y sus corrientes Políticas Imperialistas Sobre el pueblo cubano En ese periodo Partimos en que Cuba Era realmente Dependiente De Estados Unidos Hasta el 59 Que es cuando Se da la revolución Cubana Pues que sale victoria Por parte De Fidel Castro Entonces Nos volvemos Entonces En 1945 En ese momento Pues los gobiernos Se caracterizan Por su corrupción Empieza a nacer La oposición En Cuba Y ya con ello El sufrimiento De las escuelas Revolucionarias En 1920 Ocurrió una crisis Que es la crisis De la crisis De la azúcar La crisis azucarera Se da con el presidente Tomás Estrada Palma Estrada Palma Él obviamente Pues tenía Total apoyo Del gobierno norteamericano Y seguía pues Impulsando las ideas De Estados Unidos Pues en el pueblo cubano Se da una crisis En 1920 Que es la crisis Azucarera En ese momento Pues empiezan a surgir Ciertos movimientos Obreros Si es el sufrimiento De el Congreso Obreros Independientes Y empiezan a haber Ciertos movimientos De personas Intelectuales Que estaban en contra De la ideología Que estaba En esos momentos Pues corriendo Por parte Del presidente Estrada ¿Qué es la crisis Cuba se convirtió Como en el casino Personal De Estados Unidos Hubo una época En que en Estados Unidos El alcohol era ilegal Y en Cuba no Entonces pues ahí Iban a tomar Y a divertirse Y no solamente eso Sino que lo vieron También como una forma De negocio Los gringos De poner ahí Sus casinos Era como Una ciudad Sin reglas Para los Entonces como les comentaba Surgen los movimientos De izquierda Y antiimperialistas En contra Pues de las ideologías Norteamericanas Y de lo que estaba Pues Imponiendo El presidente Estrada Palma Él finalmente Se va el poder En 1925 Toma el poder Gerardo Machado Un dictador Totalmente pues Apoyado De igual manera Por las ideas Imperialistas De Estados Unidos Él ataca fuertemente A sus detractores En ese momento Entonces Las protestas Y huelgas generales Se dan desde 1929 Hasta el 33 En contra Pues de la dictadura De Machado Él opta por Ver del país Finalmente Y el poder Cae En una pentarquía Que es Nombran a Fulgencio Batista Militar A cargo Del poder En Cuba En el 44 Bueno Entonces en esos momentos Se dan la Se dan la Se dan las Los primeros movimientos De izquierda Imperialistas En estudiantes En universidades En esos momentos Pues llega Fidel Castro Quien ingresa a la universidad Pues En Havana Cuba Y empieza Y empieza como A impulsar Ese movimiento De revolución cubana Nuevamente Que en algún momento De la historia Impulsó José Martín Él es totalmente Apoyado pues Por las personas Que estaban en contra De las dictaduras De líderes políticos Que estaban Somentiendo al país A la nación cubana En el 44 Exactamente Bueno Fidel Castro Se vuelve Partidario De una corriente Política Que es ortodoxa La política ortodoxa ¿En qué consistía Esta política? Se desprendía De la revolución cubana De la revolución cubana Que alguna vez Fundó José Martín Pero su lema Era Hacía de la moral Y la ética Una bandera Era de ideas Democráticas Y populares Aunque no claramente De izquierda En 1952 Batista se da cuenta Pues del surgimiento De ese partido ortodoxo Y era un golpe Contra esta Contra esta ideología Política Pues terminando Por derrotar Totalmente Las personas Que estaban siendo Integradas Dentro de este Dentro de este Partido Pues ortodoxo Fidel Castro Opta por las armas Por hacer su revolución En modo de Pues Por la Fuerza Por la fuerza Armanita Fuerza Militar Gracias ¿Por qué está tan Letioso? Como única opción Entonces Fidel Castro Como única opción Ya después de diálogo Y después de Haciendo las corrientes Políticas Políticas ortodoxas Finalmente opta Por la revolución No tengo que aportar más No tengo que aportar más Pero aquí en un periodo En el que se lleva La cárcel Y ahí es donde Fortalece Sus ideas Revolucionarias Y tiene más de 135 rebeldes En ese periodo Que cuando Después de que Sale de la cárcel Sinus Fidel Castro Reúne cierto grupo De personas que habían Se habían aislado Del partido ortodoxo Impulsando un ataque Contra el gobierno De Batista A dos cuarteles En específico Uno de ellos era El cuartel Moncada Y el cuartel Carlos Manuel De Céspedes Fidel Castro Lidera cierto grupo Atacando al cuartel De Moncada Y Otro personaje Que había también surgido De la misma ideología Y compartía la misma ideología De Fidel Era No, no, no Camilo Sinfuegos Quien lidera Otro grupo Atacar el cuartel De Moncada Es este Las fuerzas de Batista Reprimen totalmente A los dos grupos Rebeldes Y es así Donde ocurre Pues que Capturan a Fidel Castro Condenándolo A 15 años De prisión Dos años Duró a él Exactamente En la cárcel Porque a causa De la presión Como De ciertas personas Intelectuales Del mundo Que ejercían Sobre Batista Para que liberaran A Fidel Pues él optaba Finalmente Por dejar en libertad A Fidel Pero Fidel Se exige En Estados Unidos Luego en México Allí en México Empieza a reunir A los grupos Revolucionarios De izquierda Que quedaban En cierta parte De Cuba De Cuba Y en Latinoamérica Que compartían Sus ideas revolucionarias Socialistas Y nacionalistas Junto con su hermano Raúl Castro Claro Ellos en Cuba Empiezan a formar Pues este grupo Y lo llaman El 26 Grupo 26 de julio Revolución del 26 de julio Pues en memoria A las personas Que fallecieron En el primer ataque Al cuartel de Moncada Entonces Desde el 57 A 58 Suceden Varios ataques Finalmente Pues ya Después de tener Su grupo completo Fidel en México Parte De Con un barro Con cierto suministro Y cierto armamento Hacia Cuba Pues con tal De derrocar A Batista Del poder Llegan a Cuba Batista sabía Las intenciones De despedir Porque tenía Ciertas Influencias En México Que le informaban De lo que estaba Pues haciendo Fidel A escondidas Finalmente Pues ellos Atacan En el 57 Y en el 58 De un periodo De guerra En Cuba Entre los Grupos rebeldes Como los De Batista Y por las fuerzas Militares De Batista Pero ahí es Cuando Estados Unidos No se Suspende Sus exportaciones Hacia el país Dejando a Cuba Sin Sin Un apoyo Económico Básicamente En este periodo De 57 A 58 Fidel Se ve escaso De armamento Y de suministros Es en ese momento En donde Empieza Como a ver Hacia Europa Y se da cuenta Que la Unión Soviética Estaba apoyando A estas Guerrillas Liberales Que estaban Impulsando Este movimiento De revolución Él no quería Afianzar Su revolución Con esas Superpotencias Mundiales Porque temía Que Rusia Quisiera apoderarse O quisiera Implantar Sus ideologías Políticas En la revolución Que tenía Fidel Como alguna vez Lo hizo Estados Unidos Al momento De ayudar A la independencia Contra España Y pues Finalmente Estados Unidos Tomó Tomó un lugar Como ya lo comenté En Cuba Y el caso Tenía eso Que Rusia Que la Unión Soviética Perdón Pues también Se apoderara De la revolución Que Fidel Estaba Pues comenzando A imponer O a surgir En Cuba Pero pues Él finalmente Opta por Por pedir ayuda A la Unión Soviética El gobierno Estadounidense Totalmente Pues En desacuerdo Con la ideología Comunista Se da cuenta De este vínculo Que está empezando A surgir Entre Fidel Castro Y la Unión Soviética Está pensando Un más Esa ideología De poder acabar Con Fidel Y con su revolución Fidel entonces En el 58 A finales del 58 A medida que Va avanzando Por Cuba Va incrementando Su número De integrantes En su grupo De rebeldes Porque el pueblo Cubano Y ciertos Pues Campesinos Se sentían También en desacuerdo Con la dictadura Que estaban Poniendo Pues Batista Ellos terminan Por ingresar Sus filas Y en el 58 Aproximadamente Terminan Por derrocar A Batista Del poder Bueno Batista Huye de Cuba Junto con 100 millones De dólares Aproximadamente Y baja Y se exilla En España En ese momento Pues El pueblo cubano Surge la revolución Cubana Como un éxito ¿No? El primero De enero De 1959 Entonces Cuando Fidel Ya pues Afirma Su Su Régimen Su régimen Revolucional En Cuba Empieza Como a Implantar Ciertas Normas Pues A favor Del pueblo cubano Que totalmente Estaban desacuerdo Con lo que estaban Implantando Los dictadores Que estaban A cargo Del poder Anteriormente Fidel Castro Como lo veíamos En la imagen anterior Aprobó 1500 leches Durante su nuevo Régimen Él aumentó Los salarios Redujó Los impuestos E incautó Las explotaciones De propietarios Extranjeros Que distribuyó Entre los campesinos Cubanos Para 1960 Todas las empresas Extranjeras En Cuba Fueron nacionalizadas Lo que provocó Enorme perdida Para empresarios Y el crimen Organizado De Estados Unidos Propietario De gran parte De la economía Y la distribución Monetaria Que estaba En ese momento Antes de la revolución De 1959 En Cuba Entonces Se da Otro hecho Y es que Estados Unidos Quería acabar Con Fidel Quería acabar Con la revolución De Fidel Fidel Se ve Escaso Aún así De armamento Porque La unión Soviética No respaldaba Le decía Nosotros le damos Su arma Le damos Su suministros Pero usted Pelee No lo meta A nosotros En esa lucha Contra Estados Unidos Estados Unidos Cuando el gobierno En el gobierno norteamericano Empezó A tener Entre ojos A Fidel Pues por obvias Razones No porque Creían Que en ese momento Era partidario De las ideas De las políticas De la ideología Comunista Cuando Fidel Pues no quería Que eso se diera Ante los medios mundiales Entonces Entonces En el Lo que hace Estados Unidos Es que Cobia a unos cubanos Y los entrena Para ir a Luchar en contra De la revolución De Fidel Castro Y pues tal cual Hacen Hacen de esa manera Y entonces Pues Fidel Castro Habían algunos autores Que decían Que fue la excusa Perfecta Para que Fidel Castro Pues Reafirmara Reafirmara Su revolución Porque decía Estados Unidos Le dio a Fidel Castro Un monstruo Que era El mismo Estados Unidos Pues para que Simplemente El pueblo cubano Aprobara su revolución Entonces Con esos alegatos De Fidel Castro De la persecución De Estados Unidos Pues simplemente Cuando vienen Estos cubanos A ir en contra De la Pues de la revolución De Castro No tienen ningún Apoyo del pueblo Porque el pueblo Ya empezaba a ver A Estados Unidos Como un demonio Y eso Y ahí es cuando Cuando Lo de los misiles De los Si En el periodo En 1961 Exactamente La CIA pues Iré a un plan Para ir en contra De la revolución Cubana De Fidel Y del régimen Cubano De Fidel La CIA lo que Lo que hacía Lo que hizo fue Pintar ciertos aviones Con las banderas Cubanas Y que fueran A territorio cubano Y destruyeran Los aviones Que estaban en tierra De la fuerza aérea De Fidel Castro Haciéndoles creer Al mundo Que el mismo pueblo Se había revelado Contra Fidel Pues el plan No resultó Fidel Se vio totalmente Emboscado Y estaba totalmente Enfurecido Por lo que había hecho Estados Unidos Y necesitaba Mucho más suministro De combate Para poder Reprimir la fuerza Que estaba Imponiendo en esos momentos Norteamérica Sobre Cuba Al día siguiente De ese falso Pues Proyecto Que hizo la CIA En el funeral En los medios públicos Fidel Castro Anuncia Públicamente Su vinculación Con la Unión Con la Unión Soviética Afianzando así Su régimen Marxista Leninista Eso es lo que esperaba La Unión Soviética La Unión Soviética Dijo Yo no me voy a meter En su cuento De la pelea Con Estados Unidos Por una extra Que para nosotros En ese momento No tenía sentido Y ni siquiera Se habían declarado Como líderes Comunistas Fidel Castro Lo que hizo Fue Buscar ese motivo Para que la Unión Soviética Le ayudara aún más En su pelea Contra Estados Unidos En el 62 Ahí ya La Unión Soviética Pues Totalmente Partía De no ayudarle En su lucha Contra el universo Norteamericano En el 62 Le enviaron Pues la crisis De los misiles En el 63 En el 63 Perdón Bueno Nikita Cruz Que era el ministro De la Unión Soviética En esos momentos Envía Ciertos misiles nucleares Con ojivas nucleares A implantarlas En territorio cubano Claro Pues el mundo Se estaba viendo Pues En una crisis En esos momentos Pensando que Si iba a sacar Una guerra nuclear Entre el gobierno Norteamericano Y la Unión Soviética Estados Unidos Lo que hace Es Que intenta También hacer lo mismo Para la Unión Soviética Era totalmente Un logro Poder Colocar Su fuerza Su fuerza militar Su fuerza nuclear En Occidente Estados Unidos No quería eso Estados Unidos Pues lo que hizo Fue colocar también Ciertas Fuerzas nucleares En Turquía En ese momento Ocurre Una Un diálogo Entre Rusia Entre la Unión Soviética Y entre Estados Unidos En el cual No se tiene Pues de ningún Conocimiento Conocimiento Fidel Castro Acerca de ese diálogo Llegan a un acuerdo Y cada uno Iba a retirar Pues Su 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 poderío militar De ambos territorios De la Unión Soviética De Cuba Y Estados Unidos De Turquía Fidel Castro Pues se siente Como si fuera Un peón de Rusia En esos números Prácticamente Él intenta Durante el periodo Del 59 Cuando se ha surgido De la Revolución De la Revolución Cubana Afianzar Su Relación Con Estados Unidos Y él Viajó muchas veces A Washington Pues para Para poder Declarar Pues En buenos términos Su relación Con el gobierno Norteamericano Pero era muy complicado Era muy complicado Porque ya lo utilizaban De comunista De terrorista Porque tenía Porque tenía vinculación Con la Unión Soviética Mientras que El caso Estaba en Estados Unidos Hablando de los medios De comunicación Que no tenía ningún Vínculo Con el comunismo Su hermano Raúl Que era el jefe Era nombrado en ese momento El jefe De las fuerzas Militares de Cuba Estaba la Unión Soviética Afianzando ese vínculo Con los comunistas Entonces fue muy duro Cada vez que ocurre Lo de la toma De la CIA El falso Proyecto Que hacen En contra Del gobierno Cubano O sea La crisis De los misiles En el 62 Y Y Y bueno No Y bueno El reúno es De que Fidel Castro Toma esas Políticas Económicas De nacionalizar Las empresas Que explotaban Los recursos Naturales En Cuba Pues es que Se da El bloqueo Económico De parte De Estados Unidos Con Cuba Si Básicamente Es cual De Estados Unidos Lo que ha Relacionado Con el Estado Con Cuba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Ya después Fidel Castro Pues Se da cuenta Que de Estados Unidos Como el lugar Quiera acabar Con su régimen Sin querer Estados Unidos Había hecho De Fidel Castro Un héroe Para el pueblo cubano Fidel Castro Con sus discursos De que Estados Unidos Quería Apoderarse De Cuba Y quería Asesinarlo Y quería Implante a su Perialista Sobre el territorio cubano Pues el pueblo cubano Vio el caso Como un héroe Y como un líder De la revolución De la revolución Social Socialista Comunista En Cuba Y pues Con el surgimiento De las guerrillas En Latinoamérica Porque todos vieron En la revolución cubana Un modelo De lucha Y de persistencia Contra pues Las políticas Que estaban En los momentos En Latinoamérica Bueno pues Ya cuando Fidel Deja el mandato Pues queda Tu hermano Raúl Castro Y pues Se empiezan A buscar Como Después de 50 años No tener ningún diálogo Sino Como Pues por decirlo Sin guerras Entonces Ya Raúl Empieza A buscar Relaciones Sostenibles Con Obama Pues Para mejorar Todo tipo Económico Social Político Y Pues Ya lo que Concluimos En nuestra hipótesis Es que Cuba Si llegó a ser Independiente Dejo de ser Independiente De Estados Unidos Pues Gracias a Fidel Castro Claro Después de la revolución Con el de 59 Pues De 1902 De 1800 Sí De 1902 Que es cuando Estados Unidos Pues se implantan En Cuba A raíz De la ayuda Por la lucha De independencia Contra las partes De la cultura Pues todo ese periodo En donde se apoderan Estados Unidos Desde el territorio cubano Implantando pues Sociedades imperialistas Y Dictaduras ¿Sabes? Pues a raíz De los diferentes Líderes Políticos Que estaban en Cuba Hasta el 59 Que solo pide Pues Como un éxito A su revolución Y saca A Estados Unidos De Cuba Prácticamente Hay un video Unas cuatro minutos Como para Que no se quede Muchos días Bueno pues El complemento Bueno y aquí Yo tengo el conflicto Que generó El distanciamiento Entre ambos países Hay En la década De los 60 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 De los 61